Música Corona, la información manda Presenta Bienvenidos a la nueva era del mundo Aquí te informarás de lo más importante Desde la región de las altas montañas Hoy es viernes 19 de enero Y estamos en el tobogán De la montaña Señoras y señores El próximo 21 se celebra un año Y desde aquí te voy a dar las noticias Y como crees que te las voy a dar Te las voy a dar arriba del tobogán Quédate conmigo, acompáñame Te tengo el resumen más importante De las últimas 24 horas Y ya lo sabes, todo con medida Siempre con corona Y vámonos a la información Abrimos este noticiero con una nota Que se hizo viral ¿Se acuerda usted del policía Que intentó pasar en la manifestación En los arcos de los puentes? Pues que cree usted Se encuentra grave Le doy todos los detalles Gravemente lesionado resultó El oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Luego de caer de la batea de patrulla En la que viajaba sobre la avenida Camino Nacional Al pasar por la manifestación De vecinos de Río Blanco Por la falta de agua Vaya golpazo que se dio Y vaya carcajadas que sacó para unos Pero que cree usted El problema es que Él se encuentra en estos momentos En el Hospital de Especialidades Para su atención médica Donde su estado de salud Está reportado como crítico Y es que como no Se fue de espaldas Tras este accidente Al lugar arribaron más unidades De la Policía del Estado Y Municipal de Orizaba Además de paramédicos De la Cruz Roja Delegación Orizaba Quienes auxiliaron Estabilizaron Canalizaron Y trasladaron de urgencia Al policía Donde ya le comenté Que está Cabe señalar Que hasta el momento Ninguna autoridad De la Comisión de Agua Del Estado de Veracruz Se ha acercado Para dialogar con los protestantes Y tampoco preguntarse Por el policía Que barbaridad No vaya La verdad yo le digo Fue un tema viral Estuvo tremendo Y nosotros ahorita Nos vamos a subir Y esperamos no hacernos virales Mientras vamos subiendo Poco a poco Yo te cuento Tránsitos de Mendoza Acusados de desaparición Tenían 51 quejas En contra Puedes creerlo No puede ser posible Del 2018 al 2023 Se han presentado 51 quejas Contra elementos De este departamento De tránsito municipal De Ciudad Mendoza En donde el pasado 8 de diciembre Desaparecieron 4 trabajadores Que acudieron a pagar Una multa impuesta Por agentes municipales Así la situación Y la titular Del área de investigación Del ayuntamiento Karen Martínez Informó que además Se encuentran En proceso de integración 16 expedientes de queja Contra la dirección Municipal de tránsito Está tremenda La situación Justo como esta subida Que nos estamos echando Yo le puedo decir una cosa Esto sí está increíble Y en más información Justo como ahorita Que voy subiendo Le voy a contar La información Asesinan a chofer De Córdoba Y este se resiste Obviamente Al asalto En Oaxaca Está tremenda La información Justo como esta subida Que estoy teniendo Señoras y señores Un chofer originario De Córdoba Fue asesinado Fue asesinado hoy Por la mañana Durante un asalto Registrado en la carretera De Acatlán Pérez De Figueroa A la altura del Porvenir En Oaxaca Cerca del límite Que colinda con Veracruz Como consecuencia Del asalto Resultaron heridos Dos pasajeros Quienes fueron trasladados De emergencia A un hospital De Tierra Blanca Se desconoce Su estado De salud En la nota política En donde andabas Perdido Le dice Es Claudia A Marcelo Ebrard Señoras y señores El ex candidato Marcelo Ebrard Llegó el jueves Al monumento A la revolución En el marco Del cierre De precampaña De Claudia Sheinbaum Y se sintió Como yo En este tobogán De la montaña Mariadísimo Porque es que Claudia le dijo En donde estaba Señorita Así de fácil Y así de sencillo Justo como este viaje Así se sintió Marcelo Ebrard Y yo no sé ustedes Pero esto está Increíble En la información Amable del día Después de Reponerme de este Vuelterón Que cree usted Capacitan comités Viales En escuelas De Orizaba Le doy la información Ayer por la mañana La coordinación De educación En conjunto Con el DIF Municipal Y la policía Vial de Orizaba Realizaron las capacitaciones De comités Viales escolares En lo cual Se brindó una plática A maestros Y padres de familia De diversos niveles Educativos Con la finalidad De implementar Conocimientos Que generen Un apoyo Vial Responsable En cada una De las instituciones Educativas De la ciudad Esta capacitación Se instruyó Para que cada Recinto educativo Tenga un comité Vial Para enseñar Seguridad A los estudiantes Y también A los padres De familia Oiga usted que importante es Porque a la hora de llegar Los carros Y que se hace el tráfico Y demás De verdad Muy bien Y un aplauso Para el ayuntamiento De Orizada Las breves Por Cafiver Y en más información Las breves Por nuestros amigos De Cafiver Ya lo sabe Un cafecito A esta hora Si que se aprovecha Le voy a decir Que sigue afilando El hacha Serán desaparecidos Los organismos Autónomos Creados Para legalizar La corrupción Dice Cabecita de algodón Mi cabecita de algodón Señaló Que solo buscará Que sean desaparecidos Los organismos Autónomos Que fueron creados Para legalizar La corrupción Y descartó Que la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Esté entre ellos Ya se fue con todo Mi Máximum Tlatoani Indicó que los trabajadores Del Instituto Federal De Transportes En caso de que Este organismo Desaparezca No serán despedidos Y pasará A la Secretaría De Infraestructura Comunicaciones Y Transportes Como la ve Y en más información No hay vacunas Pero si Megafarmacia Yo se lo dije Y se lo vuelvo a repetir La megafarmacia Cuenta con 2.4 millones De piezas De 1.190 Medicinas Diferentes Dice Virmex La megafarmacia Cuenta con más de 2.465.000 Piezas De 1.190 Tipos de medicamentos Informó Jens Pedro Loman Director General De Laboratorios Biológicos Y Reactivos De México Conocido como Virmex Así que ya sabe Usted puede ir Y puede buscar Su medicamento Que ellos aseguran Que va a estar ¿Usted cree que sea cierto? Y bien Hemos llegado Hasta aquí En la misión De la nueva era Del mundo Pero recuerden Que tenemos Una cita El próximo lunes A las 9 de la noche Con lo más importante Que suceda A lo largo del día a día Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Gracias por comentar Y seguir al pendiente De la información Te recuerdo Que este proyecto Es por y para ti No olvides seguirnos A través de nuestras Redes sociales Búscanos en YouTube Como Diario en Mundo TV Yo soy Daffling García Me la pasé increíble Así que ya me voy a volver A subir Y no lo olvides Somos tu mundo Corona La información Manda Presentó Una producción De David Jiménez MX Streaming Para redes sociales